Papoy No puedo ver nada Esto es un día en mi vida Hola Ahora puedo ver por qué puse mis lentigas ¿Lentigas? Lenteja No Esto es como me veo por la mañana cuando levanto Es un poco horrible Primero antes que ducho, desayuno y todo eso Hago ejercicio Voy a nuestro gimnasio que está aquí Y ahora voy a hacer ejercicio Me gusta hacer el ejercicio por la mañana Bueno, a mí no me gusta hacerlo por la mañana Ok, ya terminé haciendo todo mi ejercicio Y ahora me voy a duchar Antes de duchar tengo que llamar a un restaurante para hacer una reserva Porque voy a ir a cenar con una amiga esta noche Entonces Hola, quería saber si es posible hacer una reserva, por favor ¿Para cuándo? Esta noche a las 8 y media ¿Cuántas personas? Solo dos En el primer lugar, entrando a las 8 y dejando la mesa a las 10 Bajo un minutito, creo que yo voy a poder dar una mesa baja, ¿vale? Ok, gracias Creo que olvidaron que estoy en el teléfono Quiero duchar, por favor Creo que olvidaron No vamos a ir a esta restaurante Carlota, traté de llamar a Raimunda Y me dejaron como ahí en el teléfono Ahora no sé dónde vamos a ir Ok Voy a duchar Parezco Una rata Voy a poner mi blush No tarda mucho para hacerlo Es muy rápido Como mira Ya está el blush Me gusta poner un poquito Porque me hace parecer más como vivo Y después pongo unas pecas Porque, no sé, las pecas Siento que completa la cara Te da un poco de... Un juju Así Wow Ahí está Ahora lo que voy a hacer es hacer mi cama Decidí que como hacer estas cosas pequeñas Te hace sentir como que estás haciendo cosas en el día Vamos a hacer un pequeño timelapse Ok, ahí está No es perfecto Pero nadie es perfecto Y... ¿Por qué tiene que ser mi cama perfecto también? ¡Aaah! Me ha llegado un paquete de Amazon Vamos a hacer un pequeño unboxing Porque olvidé lo que pedí de Amazon ¡Aaah! Pedí algo para mi pelo Ahora, mientras que espero para que mi pelo se seca Voy a editar fotos para Instagram ¡Wow! ¡Qué guapo, Angie! Mientras que estoy filmando un video de YouTube en español Voy a poner un descripción que es en español también Estoy aquí con mi amiga Carlota Di hola ¡Hola! Hola chiquis Va a ser en descripción Post, post ¡Yay! Hola mamá Ok, escúchame I ordered for 845 Ah, ok, gracias Ok, entonces mi mamá consiguió un restaurante para yo y mi amiga Entonces ¡Let's go! ¡Slee! Ok, ahora voy a mostrarles como hago un sándwich de Benji Kroll Entonces Cojo el sartén y pongo aceite de oliva Y después como pollo vegano que es muy rico Ok, Benji Pero solo medio porque es para el sándwich Y después cojo pan que es como pan sano Entonces es muy fina Pero es rico todavía Pero ya Solo tenemos este pan en casa Después Mayonesa vegano que Están bien rico Y salsa barbacoa Y a mí me gusta muchísima salsa Entonces puedes ver que hay mucho Y después un avocado Porque a quien no le gustan los avocados Y espinaca Espinaca, espinuca Ok Y tomatitos jettys Porque los tom... Y eso es... No sé Pero... Estoy poniéndolo ahí Y hummus ¡HUMMUS! Me gusta muchísimo el hummus Y después... ¿Cómo se llaman? Patatas bravas Y aquí Niels me mandó un mensaje muy mal Que... No se puedo decir Y... Esto es... Chocolate, proteína, algo con leche de almendras Que también es muy rico Y... Una banana Y ahora aquí está mi comida Es como un sandwich Así Y... Mis patatas bravas Y después mi postre Que está aquí Y ahora voy a comerlo todo Mientras que veo algo en mi iPad Ok Me voy a cambiar muy rápido Porque voy a ir a caminar Con mis perros Creo que voy a poner estos pantalones Y finalmente este buzo Estoy afuera caminando ahora Con Blue y Sidney Yo siempre voy por estos caminatas cada día Porque no sé Me gusta ir caminar Me hace sentir mejor Me da tiempo para como pensar De la vida Ok Estoy aquí en un parque donde Todo el bosque está como un poco destrozado No sé por qué Me gusta venir aquí porque es como Mi pequeño lugar secreto Donde puedo como Estar solo Con mis pensamientos Y todo eso No sé si voy a tener tiempo Para filmar TikToks hoy Es que no tengo nada de ideas ¿Qué quieres, bebé? Papoy, ¿eh? Ya estoy en casa Y estoy listo para irme No sabía qué ponerme Y tardé como Dos horas para hacerlo Voy a hacer un OOTD No sé cómo se llaman Los OOTDs en español Esto de arriba Abajo Un camisa blanco Estos pantalones Mis botas Así Necesito anillos ¿Parece bien? Ok Mi Uber está aquí Entonces ahora me voy Adiós Me siento muy cool Ok, estoy en la cena Con Carlota Bueno, yo soy Carlos Tabota Amiga de Benji Y aparte soy actriz Ya hemos pedido comida Tenemos bebidas El mío tiene una galleta Y la de... Que tiene como... No sé muy bien lo que tiene Tenemos nuestro primero plato Que es calabacín 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 Con algo ¿Es rico? Está muy bueno Acción Tenemos coquetas ahora Wow Vamos a probarlo ¿Está buena? ¡Está delicísima! Guantón de pato Ok, tenemos... Guantón 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 de pato No sé qué está pasando aquí Pero parece que... Tiene una pinta Sí Vamos a probarlo Claro, tu primero Por si acaso Ok, el último plato Costillas Ya estamos como armándolo Pero... No sé Ya hemos terminado de comer Y estamos en el bar ahora Y aprendí una nueva palabra Que es Dripi Que es el voy filipi Que voy filipi ahora Hemos salido del restaurante Estamos aquí fuera ¿Qué señal es Madrid? Esto es Madrid ¿Qué señal es Madrid? ¡Guau! 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 ¡Una piedra! ¡Una botella ahí!